Música Mi infancia mía fue muy dura, yo desde pequeño que mi mamá, como ya de 7 años quedé con mi papá y una abuelita y allí me fui criando con un ambiente distinto a los demás ya esos primeros años fueron un poco difíciles porque ya uno pequeño no tiene defensa de nada en cambio ahí me fui criando con la abuelita y mi papá y la que me hice hombre me levantaba temprano, le comía a los cerdos y a las gallinas y ordeñaba unas vaquitas y hacer lo que tenía que hacer en la casa todo el día, fui a la escuela pero hasta tercer grado yo desde la edad de 9 años, 9, 10 años ya empecé yo como sabanero ya de hombrecito a pesar de la edad corta pero yo ya me rozaba con los sabaneros viejos porque como es chiquito ya andaba con animales y lidiando ya llegué desde 9 a 12 años ya yo lazaba cualquier animal yo le agradezco a todos los obietos que me regañaban, me regañaban y me escapaban de pegar también y después más bien yo los regañaba porque era más inteligente para todo, era más seguro para la jara y para más efectivo todos los que me enseñaron a mí después no me servían la vida de un sabanero es dura, la vida hay que correr detrás de esos animales ustedes lo que es un animal sin marrón que no conoce mecate, nada y lidiar con esos animales en el monte y acumular al lugar tenía que agarrar los hondos porque ya había que recoger ese ganado después de eso los caminos, los caminos edificios eran solo trillos, no había carreteras como ahora ni corrales de reglones, de alambre, era de reglones, solo alambre, puro alambre todo y había que agarrar el ganado y falsearlo o lo que fuera y llevarlo a donde... se embarcaba por ballena entonces, figúrese, en pie el ganado del ganado iba arriba a ballena por lancha y allí hubo una cosa de ganado, todo el día, desde la mañana hasta en la tardecita llevar el ganado a bolsón, aquí a ballena, a los embarcaderos, a entregarlos al que embarcaba al señor que los recibía, era todo el día, y eran esos ríos hondos de verano era bonito, pero ya fue de invierno, las bajuras eran bravas ahora no, ahora todo es carretera no hay, toda facilidad tiene el sabanero ahora ahora no se rompe la camisa, y antes sí se la rompió la camisa yo tenía que agarrar un animal sin marrón, que nunca ha conocido el mercado un animal de cuatro o cinco años, de la fuerza que tiene un animal de esos le ponían tres, cuatro manilas, para poderlo llevar a los ramaderos allí se dejaba amarrado hasta que se llevaba para el embarcadero bastante animal y bastante sabanero, y bien montado cada sabanero, andaba con buenos caballos ahora no, ahora no hay animales que jalan pero nada y para lanzar a un animal, tienen que parárselo en la barrera, usted ve que se los paran allí para poder lanzar el animal, antes no, quién se los paraba en el monte a uno, como le digo yo a un lugar le tiraba a uno, y si no podía uno, a la cabeza decía uno, iba a la pata porque uno era en el monte y no se le veía la cabeza al animal, entonces le agarraba la pata y el compañero llegaban y le agarraban los cachos nunca se me olvida, aquí en Santa Cecilia, de Santa Cruz para allá, en Santa Cecilia andaba corriendo unos animales, por ahí está donde trabajé yo la hacienda de la danta corriendo unos animales, hay partes que no conoce bien y había un zanjón, uno pasaba por allá y yo iba detrás del animal y se tiró ese animal, le sigo como de aquí a ahí, más o menos pum, cuando vi que el animal se tiró, yo le quise cerrar los ojos y el caballo se brincó, se brincó en la zanja conmigo y cayó al otro lado pero Diosito me ayudó porque yo lo quise cerrar los ojos, como le digo y cuando yo volví a ver, estaban los compañeros parados allá y le decía yo, tírense pendejos, le decía yo, yo seguí seguí detrás del animal, ya cuando yo agarré el animal, un ovillón y cuando yo lo tenía agarrado llegaron todos y pues quedé como los grandes y yo le digo y hacía unas cosas que ahora que me acuerdo, me da cosas porque yo no me voy a tirar una carambada a estas horas y todavía ando a caballo, tengo mi caballo amarrado y todo, y corro, y amarro también pero ya me da miedo, ya son 88 años que andan aquí encima ese sabanero lo trae en la sangre y uno es el guanacasteco hacía ganas del caballo, de correr, y yo decía cuando estaba nuevo que yo decía tener un hombre que de verdad corriera por el monte porque me hiciera hombre a mí, a ser miembro yo de verdad, famoso yo desde la edad de 15 años ya, yo ya tenía fama vinieron a buscarme en la hacienda, el viejo, usted conoce, donde es el ingenio ahora el viejo allí vinieron a buscarme a mí para que fuera de sobreestante y ya le digo déjeme hablar con mi papá ya mi papá me dejó ir porque ese es trabajo de hombre papá, no vayas entonces, devolpea mucho uno y está muy nuevo, usted no me dejó ir